Dile que si no supo amarte, ahora ya es muy tarde para arrepentirse Dile que ya no tiene caso, que ahora están en mis brazos ocupando el sitio que dejó el alirse Dile que si su sentimiento es lo que aún te hago, solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Nadie me quitará tus besos, yo con tu amor me quedo y con tu amor mis sueños no voy a rendirme Dile que si su sentimiento es lo que aún te hago, solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Música Si, aún te extraño, aunque no creas, te sigo amando, porque dejaste tantas historias que siguen vivas Música Si, aunque no veas, lo que yo sufro, sin tu presencia Música Si a ti llegara el rumor, de que me muero de amor, probablemente volvieras Música Música Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor, quisiera que comprendieras Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Música 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 Si a ti llegara el rumor, de que me muero de amor, probablemente volvieras Música Si en ti existiera el perdón, si aún sintieras amor, quisiera que comprendieras Música Que aún te amo, aunque el tiempo haya pasado Música 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 tú, siempre te voy a llevar, sí, aunque me duela, debo aceptarlo, ya no eres mía. Sabes que me veo mal, llorando como un niño, deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor. Ahora sé que existe un dios, aunque un tiempo lo dudé, ya no cabe duda en mí, desde el día en que te encontré. Tú te quedas en mi ser, cada madrugada, y te encuentro cada amanecer, atada a mi alma. Por favor, no me digas que te marchas, que no me quites la esperanza, deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino, sabes que me veo mal, llorando como un niño, deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor, que ni se te ocurra, dejarme sin tu amor. Tú te quedas en mi ser, cada madrugada, y te encuentro cada amanecer, atada a mi alma. Por favor, no me digas que te marchas, que no me quites la esperanza, deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino, sabes que me veo mal, llorando como un niño, deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor, que ni se te ocurra, dejarme sin tu amor. Deja que mi amor se quede en ti, no me dejes sin destino, deja que mi amor se quede en ti, no me eches al olvido, por favor, que ni se te ocurra, dejarme sin tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! No tiene más remedio esta situación, ya no queda nada entre tú y yo, ya no podemos más seguir fingiendo, amor, tenemos que dejarnos. Es triste pero la verdad, se fue el amor, sin darnos cuenta se escapó y no volvió, se fue muriendo la ilusión, desapareció sin dejar una huella. ¿Cómo pudo ser, si prometimos estar juntos por toda la eternidad? Y hoy lo nuestro está llegando a su final. Y no creas que no me está doliendo, pensar que te perdí me mata lento, sé que al mirar y que tú te vayas, mi corazón se morirá. Quisiera despedirte con un beso y esconderme en el alma tu recuerdo, y no hay reproches ni rencor, para irnos en paz será mejor, ponernos en final feliz a ese adiós. ¿Cómo pudo ser, si prometimos estar juntos? Por toda la eternidad, y hoy lo nuestro está llegando a su final. Y no creas que no me está doliendo, pensar que te perdí me mata lento, que al mirar y que tú te vayas, mi corazón se morirá. Quisiera despedirte con un beso y esconderme en el alma tu recuerdo, no hay reproches ni rencor, para irnos en paz será mejor, ponerle un final feliz a ese adiós. Música Te quiero de una forma tan prohibida, No puedo estar en tu destino, no puedo andar en tu camino, Y eso sabes bien, que me lastima, tal vez, no estoy haciendo daño, Música Pues no puedo ofrecerte nada claro, Si soy un poco cerco, no puedo contenerlo, Porque este amor por ti, me está matando. Amor secreto, te quiero para siempre a mi lado, Te llevo en mi cuerpo, y en mis labios, Y no tengo derecho a amarte así, Amor secreto, mi vida despertó al conocernos, Te estoy queriendo tanto, y es por eso, Que hoy te digo adiós. Música Te quiero y no puedo controlarlo, Y no puedo ofrecerte nada claro, No quiero hacerle daño, A quien me está esperando, Ella habrá dado todo, Sin pensarlo, Amor secreto, Te quiero para siempre a mi lado, Te llevo en mi cuerpo, y en mis labios, Y no tengo derecho a amarte así, Amor secreto, Mi vida despertó al conocernos, Te estoy queriendo tanto, y es por eso, Te estoy queriendo tanto, y es por eso, Que hoy te digo adiós. Amor secreto. Amor secreto. Te vendo un corazón, con buenas intenciones, Con dos o tres defectos, Pero nada, que no se solucione, Te vendo un corazón, un poco maltratado, Un corazón... A mi mano, Dispuesto a entregar, Tu amor, Siempre y cuando, No lo maltratés tanto. Está de promoción, Si te lo llevas de regalo, Pégalo unas manos, algo torno pero fieles a tus labios Débenlo un corazón, con besos incluidos Y unos pies que seguirán, a cada paso tu camino Débenlo un corazón, para amar y ser amado Para llamar pa' su atención, dime ya como le hago Está de promoción, si te lo llevas de regalo Pégalo unas manos, algo torno pero fieles a tus labios Débenlo un corazón, con besos incluidos Y unos pies que seguirán, a cada paso tu camino Débenlo un corazón, para amar y ser amado Para llamar pa' su atención, dime ya como le hago Para llamar pa' su atención, mejor te lo regalo ¡Gracias! 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 En realidad Solo quería felicitarte, ya lo ves Por tu nuevo amor, por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas, es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad ¡Gracias! Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo te olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Música Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho En realidad Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije un día de mí Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Y encima de ti Y encima de ti Ya la tarde de mí Jugué contigo Ll obtaining La primera vez que yo te vi, la vida se quiso escapar Te llevaste toda mi vida sin dejar un rastro de soledad Y cuando te volviste a verme, nuestra mirada se cruzó Te echaste tú mi corazón y de pronto mi vida cambió Y no quiero jugar contigo, de eso estoy muy convencido Tal vez pueda ser tu amigo y después algo más contigo Pero déjame tenerte conmigo, quiero darte y entregarte mis suspiros Tal vez solo pueda ser hoy tu amigo y después algo más contigo Pero déjame tenerte por siempre, te prometo serte fiel eternamente Te juro que mi corazón no miente, solo quiero ser tuyo por siempre Por siempre Música Música Y cuando tú volviste a verme, nuestra mirada se cruzó Le echaste tú mi corazón y de pronto mi vida cambió Y no quiero jugar contigo, de eso estoy muy convencido Música Tal vez pueda ser tu amigo y después algo más contigo Música Música Pero déjame tenerte conmigo, quiero darte y entregarte mis suspiros Tal vez solo pueda ser hoy tu amigo y después algo más contigo Música Música Solo quiero ser tuyo por siempre, por siempre Música Pero déjame tenerte por siempre, te prometo serte fiel eternamente Te juro que mi corazón no miente, solo quiero ser tuyo por siempre, por siempre Música 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 Es que raro es el destino, caprichoso e inaudito, lleno de sorpresas Música Música Silencio nos ha unido, para juntos compartir, nuestros caminos Música Bajo extrañas circunstancias, y a través de la distancia, yo quiero estar junto a ti Música Para compartir, mis momentos de alegría, los problemas de mi vida, mis momentos de anarquía Que me hacen junto a ti, más que lo que nunca fui Música Música Y aun siendo tan distintos, somos seres tan afín Que me da miedo vivir, esta vida sin ti Música Gracias por estar aquí Música 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 Es que rara es esta vida, donde no puedes creer, ni palabras ni promesas Música Aún así te he prometido, que a través de la distancia, tú puedes contar conmigo Música Para compartir, mis momentos de alegría, los problemas de mi vida Música 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 Sería el destino, que la puso en mi camino, tal vez fue un error Música 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 Hola que tal, estas escuchando las mejores mezclas de DJ Ventura, y nosotros somos... LIGADO Podría andar por mi camino y no me podré perder Podría encontrar una aventura en otra mujer Podría matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré ¿Quién será? La dueña de sus bellos ojos Me miraba de repente, esperando que yo la sacara a bailar ¿Quién será? Que yo no sé ni dónde vive Solo sé que huele a flores y piel Porque esa noche no paro de bailar junto a mí Yo la tomé de la cintura No veré porque no veré No veré la Ella hace que recorrer conmigueo lentamente por mi cuerpo Y a mi corazón saltar de gusto cada vez que yo la veo No me importa cuánto tiempo tarde llega que yo la espero Quiero confesarle Ella hace que recorrer conmigueo lentamente por mi cuerpo Y a mi corazón saltar de gusto cada vez que yo la veo No me importa cuánto tiempo tarde llega que yo la espero Quiero confesarle Quiero confesarle que mi amor por ella crece aquí en mi pecho Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco, loco, loco Que me duele el poco Pensaré que le diré Y al mirarla otra vez Se me olvida todo Y me vuelvo loco, loco, loco Que me duele el poco Pensaré que le diré Y al mirarla otra vez Se me olvida todo Y me vuelvo loco, loco Eres un encanto Eres el hechizo De una linda flor Que a la luz del sol Puedo ver Y al cielo agradecer Por tanta felicidad Siempre Que te veo Siento Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Fijeras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Siento 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 Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz Mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Más hermosas Más hermosas Más hermosas Más hermosas Más hermosas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz Mi corazón Es feliz Mi corazón Es feliz Mi corazón Verdun Más hermosas Más hermosas Más hermosas